Figan, sin duda, ansiaba ser el macho dominante para poder ignorar a sus inferiores. Luego, amigos y familiares se saludaron unos a otros. Faven besó la mano de una hembra angustiada para aliviar su inquietud. Otra hembra joven seguía nerviosa por el gran macho. Al besarla, le transmitió que todo estaba bien de nuevo. Fifi permaneció en la enredadera. No se molestó en saludar a nadie. Sin embargo, ignorar el protocolo puede ser arriesgado. Fifi fue rápida en rectificar. El viejo macho podía ser aplacado con facilidad con un pequeño beso. Ahora todos se habían calmado. Fifi podía volver a prestar atención a su hermanito pequeño, Flynn. Figan, seguro que quería unirse a los machos adultos que estaban acicalándose unos a otros. Acicalarse, como acariciarse, ayudaba a calmarlos a todos y a restablecer los vínculos de amistad. Flo, algunas veces, utilizaba el acicalamiento para desviar la atención de Fifi respecto de Flynn. Figan parecía tomarse a mal la atención que su hermana pequeña recibía de su madre. Pero él era experto en desviar la atención hacia sí mismo. Figan casi siempre conseguía lo que quería. Fifi conocía bien a su familia y al ir creciendo fue conociendo a los otros. Estaba Odeye y su hermano de aspecto furtivo, Borsle. El calvo McGregor era un viejo chimpancé amable, conocido por ser pacífico y paciente. Pero no podía llamársele guapo. Y estaba el huérfano Willy Wally Saksak. Desde que su madre murió, había succionado aire en silencio. Su hermana hacía los sonidos. Y estaba Puck. Ella lo investigaba todo con una curiosidad casi científica. Iré en silencio. Su hermana hacía los sonidos. Y estaba Puck. Ella lo investigaba todo con una curiosidad casi científica. Estaba Oli Caralarga y su hija Jilka. Era un individuo nervioso que tendía a evitar reuniones sociales y cualquier excitación. Oli Caralarga se aproximó al grupo que se acicalaba como si quisiera hacer amigos. Pero el nerviosismo de Oli Caralarga a menudo inquietaba a los otros y tendían a ignorarla. El nerviosismo de Oli Caralarga podía ser debido al pocio. Una glándula tiroidea hinchada en la garganta. El ser rechazada, sin duda, hacía a Oli aún más tímida. Ignorada por todos, los dejó y volvió a su solitaria vida, seguida por Jilka. Fifi siempre tenía la compañía de su familia, pero Jilka no tenía otra elección más que jugar sola. Su madre la observaba, nerviosa casi por cualquier cosa que Jilka hiciera. El juego favorito de Jilka era hacer piruetas. Pero cada vez que su madre se alejaba, tenía que abandonar su diversión y seguirla. Fifi las observó marcharse. Jilka parecía destinada a una vida en soledad. Cifí nunca estaba sola, en especial ahora que tenía un hermano pequeño. Es probable que a Fifi nunca se le ocurriera que podía ser una molestia para Flo y Flynn. Pero Fígan era un fastidio, era obvio. El hermano mayor, Fáben, volvió y descubrió que nada había cambiado. Fifi aún seguía frustrada y Fifi aún seguía demandando toda la atención. No renunciar jamás formaba parte del carácter de Fifi. No renunciar jamás formaba la medida en soledad. No renunciar jamás formaba parte del carácter de Fifi. Y, por fin, su persistencia dio fruto. Mientras Flo acicalaba a Figán, ella consiguió su objetivo. Flynn nunca antes había estado separado de su madre. Y cuando la llamó, Flo respondió con rapidez. Esto no evitó que Fifi volviera a intentarlo. Pero Flo se alejó, llevando al pequeño con ella y dejando a Fifi frustrada de nuevo. Esta vez, Flo se llevó a Flynn fuera de su alcance y comenzó a alimentarlo. Fifi subió a un árbol cerca de Flo que estaba comiendo brotes dulces y pegajosos. A menudo usan hojas para asearse. Y después de limpiarse los labios, Fifi se relajó y observó a las criaturas del bosque prepararse para la noche. Monos de cola roja correteaban por las ramas. Boschback comunes caminaban con elegancia a través de la maleza. Mandriles se relajaban en la seguridad de los árboles. La puesta de sol comenzó a cambiar el color del paisaje. El hermano mayor de Fifi, Faben, se subió a una palmera a pasar la noche. Una liana como Hamaka estaba bien para descansar durante el día. Pero Fifi sabía que para dormir con comodidad por la noche, era mejor construir un lecho grande y blando como estaba haciendo Faben. Pronto todos los chimpancés comenzaron a prepararse para pasar la noche. Fidan no formó un lecho. Él solo hizo una almohada. Hasta el nacimiento de Flynn, Fifi había compartido el lecho de Flo. Pero ahora tenía que prepararse el suyo propio, lo bastante fuerte, para durar toda la noche. No era fácil. Mientras su madre se relajaba, Fifi probaba su lecho. Figan descubrió que hacerse el duro podía ser arduo. Fifi, sin embargo, podía relajarse. Los otros estaban acomodándose en sus confortables lechos al acercarse la noche. Cuando todos estaban durmiendo, Figan se construyó un gran lecho cómodo. Fifi se había despertado, pero es probable que no le importara lo que Figan estaba haciendo, siempre que no le molestara a ella. Al amanecer, los chimpancés se despertaron. Algunos se levantaban antes que otros. Uno despertó a su compañero. Flo dejó a Flynn tumbado en su lecho y se dispuso a poner en orden su pelo encrespado. Fifi no eligió una buena mañana para seguir durmiendo. Se acercaba un viento frío desde las montañas y comenzaban a acumularse nubes de tormenta. ¡O nos answers! ¡O no, nos warnos! ¡Por qué! Los chimpancés no habían descubierto cómo hacer refugios, pero Fifi encontró algo de protección bajo un árbol. El calvo MacGregor, sin embargo, no tenía nada entre su cabeza y el cielo. Algunas veces las tormentas provocaban danzas de la lluvia. Era como si los chimpancés estuvieran compitiendo con ese hacedor de ruido en el cielo, intentando superar su fragor y sacudiendo los árboles como para demostrarse a sí mismos iguales en poder y, por lo tanto, tranquilizarse. Cigan quería representar una danza de la lluvia, pero los adolescentes corren un riesgo al darse importancia. A los machos grandes no les gusta, por lo que Cigan indicó con rapidez que sólo estaba jugando. Por suerte para él, el macho aceptó esa estratagema. Fifi se había quedado fría bajo la lluvia y es posible que para calentarse comenzara a comer. Flynn había permanecido caliente en los protectores brazos de Flo. Figan quería jugar con su hermana, tal vez para calentarse él también. Pero olvidó una regla básica. La lluvia hace resbaladizos los árboles. Fue una caída muy fuerte, pero no se hizo daño. La estratagema de Figan fue entonces hacer como si la caída fuese parte de un juego. Puede que no convenciera a nadie, pero desde luego Figan tenía el mayor cerebro de la comunidad. Mientras el sol secaba el bosque, Fifi bajó a unirse con su familia. Intentó volver a coger a Flynn y, como siempre, Flo le hizo cosquillas para intentar disuadirla. Faben llegó y observó como su hermano pequeño, Figan, en broma, comenzaba a molestar a su hermana. Calmado y flemático, Faben tomó la medida a la situación. ¡Lo Directory! ¡Sp Abstab Państu! ¡ LLC, ¡輕 de crack! ¡Recuerda! ¡Van Lleco! ¡Gracias! Al final, Faben persiguió a Figán y, comó jugando, le dio una lección. Figán estaba fuera de su camino, por fin. Faben estaba relajado e ignoraba a Figán, que ponía una cara grotesca. El juego familiar había puesto alegre a Flo y se tumbó en la hierba sujetando a Flynn con sus pies mientras le hacía cosquillas. Fifi observaba el nuevo juego que su madre estaba jugando con el pequeño. Pero ella no iba a rendirse. Y entonces, de modo sorprendente, Flo le dejó coger a Flynn. Fifi, con rapidez, se lo llevó para tenerle para ella sola. Eso no le gustó a Flo. Flo fue prudente. Haber dejado a la inexperta Fifi sola con el pequeño hubiera sido arriesgado. Había enemigos en el bosque. Un macho joven, al que pronto se unió su madre, estaba luchando contra un mandril. Pero cuando los grandes machos se implicaron, los mandriles cogieron a sus pequeños y huyeron. La pelea ahora se convirtió en una caza mortal. Los chimpancés tienen una dentadura formidable. Sus caninos pronunciados son perfectos para matar. La carne los hacía impetuosos y las reglas normales cambiaban cuando habían cazado. Podían negarse a compartirla. E incluso el macho dominante tuvo que suplicar. No se atrevía a arrebatarle la carne. Eso hubiera podido llevar a una pelea en la que podía perder su posición dominante. El estatus era más importante que la carne. Fifi espiaba un mandril al que Yilka perseguía. Pero Yilka no le estaba cazando. Lo único que quería era un compañero de jugos. No era sorprendente que Oli cara larga estuviera nerviosa. Pero no tenía necesidad de preocuparse. Yilka y el mandril se estaban haciendo amigos. Fue la madre del mandril la que lo desaprobó y terminó con el juego. Yilka, como siempre, volvió junto a Oli cara larga. Comer carne hizo que los chimpancés se sintieran saciados y por ello se relajaran. El calvo McGregor acicalaba a un amigo. Willy Wally Saksak succionaba aire. Borsle se esforzaba por sacarle algo de las orejas. Faven se estiró, pareciendo grande y maduro, mientras el adolescente Figan ponía más caras grotescas. Flynn tenía ya cinco meses de edad. Fifi notó que estaba dando sus primeros pasos. Fifi cogió a Flynn quien, después del esfuerzo de caminar, se había dormido. Pero Fifi le quería despierto. Como siempre, Fifi estaba resuelta. Y, como siempre, Figan se implicó con el piano. Pero esta vez fue Flynn quien se ofendió. Mientras Figan y Fifi estaban ocupados el uno con el otro, Flynn hacía más prácticas de caminar. Seguía siendo un esfuerzo, pero sacar la lengua parecía ayudar. Yilka hacía piruetas cerca de él. Yilka hacía piruetas cerca de él. Así que se fue obligando a Yilka a seguirla. Al quedarse solo, Flynn volvió con su familia. Fifi pronto estuvo allí. Yilka quería llevar a Flynn a dar un paseo en su espalda. Yilka vio a su pequeño amigo en dificultades, así que se acercó a ayudarle. Pero Flo no quería interferencias de Yilka, por lo que la pasó por encima. Flo estaba una vez más a cargo de Flynn. Fifi la siguió pasando a Yilka, quien le hizo una señal grosera con la mano que Fifi devolvió. Se aproximaban a un montículo de termitas y un manjar especial les aguardaba. Flo cogió un tallo de hierba para usarlo como utensilio para coger termitas y luego inspeccionó el montículo. Tal vez su visión no era tan aguda como antes, porque Fifi no tuvo problemas para encontrar una entrada cubierta de barro y retirarlo hasta abrirla. Luego insertó el tallo. Las termitas mordían el utensilio de hierba en defensa de su nido, por lo que Fifi podía extraerlas como un alimento crujiente. Aunque Flynn quería coger el utensilio de hierba, pasarían años antes de que pudiera dominar la técnica de pescar termitas. Llegó el calvo MacGregor. Se ponía de pie y caminaba derecho más a menudo que los otros chimpancés. Oli, cara larga y Yilka se le unieron. En el montículo de las hembras, Oli arrancó un tallo de enredadera. Una herramienta que encontró inadecuada y desechó. Mientras tanto, Yilka había hallado un agujero en el termitero, pero parecía nerviosa porque su madre pudiera quitárselo. Y tenía razón. Cazar termitas no era una de las habilidades de Oli, cara larga. Sus movimientos nerviosos hacían caer a las termitas. Al seguir a su madre, la gran familia de Floa aprendía a sobrevivir en el bosque. Al observarla, descubrían qué plantas eran comestibles, qué árboles darían frutos, en qué momento y cómo hallar su camino. A Figan le gustaba dirigir. Tenía ocho años de edad y conocía el camino. Mientras tanto, Flynn practicaba viajar en la espalda. A menudo se escurría y así descubrió otros modos de viajar. Flaw toleraba las travesuras de Flynn, pero en ocasiones necesitaba un descanso. Tenía alrededor de 45 años y no siempre podía seguir el paso de Faven y Figan. Fifi aprovechó la oportunidad para acoger a Flynn, ayudando de ese modo a su vieja madre y así poder continuar el viaje. Como Floa ya no ponía objeciones a que su hija transportara al pequeño, Fifi por fin había satisfecho su ambición. A Fifi, el futuro debía parecerle ahora lleno de promesas. Pero el futuro estaba lleno de sorpresas y dramas. ¡Gracias! 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 ¿Podría acordarse de cuando tenía cinco años? Conocimos a sus dos hermanos mayores, Faven y Figan. Pero descubrimos que a Fifi solo le interesaba su hermano pequeño, Flynn, al que había dado a luz su vieja madre, Flo. Flo y Flynn apenas tenían paz porque Fifi anhelaba coger al pequeño. Pero tenían un respiro cuando Figan distraía a Fifi. Fifi y su familia formaban parte de una comunidad de 50 individuos. Fifi llegó a conocerlos bien, incluido el huérfano Willy Wally Saksak. Y el calvo MacGregor, amable pero no demasiado guapo. Luego estaba la solitaria Oli cara larga y su hija Yilka. Yilka apenas tenía compañeros de juegos porque Oli no tenía verdaderos amigos. Así que Yilka jugaba sola. Vimos que Oli evitaba la excitación de los grupos sociales y por ello su hija Yilka también llevaba una vida solitaria. Fifi tenía otros problemas, como hacerse cargo de Flynn. Luego, cuando Flynn fue mayor, Flo permitió a Fifi coger a Flynn e incluso transportarlo. Pero el futuro, como ahora veremos, estaba lleno de sorpresas. Moradores del bosque. Moradores del bosque. Moradores del bosque. ¡Medien! Rodado durante un periodo de 20 años entre chimpancés salvajes en Tanzania. A Fifi ahora le permitían coger a Flynn siempre que quería. Eso le daba a Flo la oportunidad de relajarse. Pero Flynn se iba haciendo pesado y cuando se agarraba fuerte, su apretón hacía daño. Fifi había perdido. Cuando por fin se le permitía coger a Flynn, no podía cargarle. Por primera vez se lo devolvió a Flo. Flynn ya no era un bebé. Ahora era un pequeño macho. El comportamiento de Fifi hacia los machos pequeños era diferente. Era similar al comportamiento de Figan hacia Fifi. Parecía como si Fifi culpara a Flynn de sus problemas. Ahora ignoraba a Flynn y estaba de mal humor. Tener poder sobre alguien parecía hacer sentir bien a Figan. Los conflictos en la familia alarmaban a Flynn. Se acercó a uno de los grandes machos y Ole le consoló. Ahora que Fifi ya no monopolizaba a Flynn de continuo, él pudo conocer a otros en la comunidad. Pronto descubrió que todas las hembras jóvenes querían cogerlo y mimarle. También descubrió que querían transportarle. Pero algunas no tenían la destreza de Fifi. Entonces, otra madre apareció en escena con un recién nacido. El insaciable interés de Fifi por los pequeños volvió a despertarse. Se dio prisa en inspeccionar al recién llegado. Figan se apresuró a unirse a ellos y, como siempre, frustró los planes de Fifi. Pero Fifi no se rindió, aunque la madre se hubiera subido a un árbol con el pequeño. Estaba tan resuelta como siempre. Figan parecía aburrido. Tal vez se preguntaba por qué su hermana hacía tantos esfuerzos para estar cerca de los pequeños. No obstante, él era un macho adolescente típico y quería estar con su hermano mayor. Faben, sin embargo, prefería la compañía de los machos adultos. Figan quería que Fifi le siguiera. Ella debió de asumir que su hija lo seguiría. Pero Fifi, ahora de siete años, estaba demasiado absorta en el pequeño para notar su marcha. Fifi estaba frustrada. No le permitían tocar al pequeño. De pronto, se dio cuenta de que su familia se había ido. No tenía idea de qué camino habían tomado. Por fin, eligió una dirección en la que buscara a su madre. Fifi estaba triste. ¡Gracias! Se encontró con un varano. Fifi se subió a un árbol por si acaso la atacaba. Fifi se subió a un árbol por si acaso la atacaba. Fifi se ofreciera más seguridad y podría usarlo como punto panorámico para hallar a Flo. Pero hizo que el bosque pareciera aún más vasto. ¿Cómo iba ella a encontrar a su madre en este lugar tan grande? Por fin, en la distancia, divisó a Flo y a Flynn. Era obvio que estaba llena de alegría por haberse reunido con su familia. Y ellos parecían igual de contentos, incluidos sus dos hermanos mayores. Durante el siguiente año, la familia de Flo sobrevivió de las variadas frutas y frutos secos, flores y hojas comestibles que el bosque proporcionaba. Su conocimiento se extendía incluso al uso de plantas medicinales. Aunque Flynn aún mamaba con tres años de edad, también tomaba alimentos sólidos. Fifi estaba satisfecha con mirar a Flynn, quien, a su edad, nunca se quedaba quieto. Fifi ya tenía 12 años y era casi tan grande como su hermano Fabian. Fifi vio que Oli, cara larga, había dado a luz. Por fin, Yilga tenía un pequeño hermano que podría convertirse en su compañero de juegos. Pero Fifi ya no mostraba interés por los pequeños. El anterior le había causado dificultades. Aparte de Flo y Oli, había muchas madres en la comunidad. Aunque las hembras podían tener una familia, en general eran más solitarias que los machos. Vivían en una sociedad promiscua, por lo que nadie sabía quién había engendrado a cada pequeño. De vez en cuando, las madres se reunían. Sus pequeños siempre disfrutaban estas reuniones. Les daban la oportunidad de mezclarse con otros de su misma edad. Incluso Yilga estuvo en esta reunión y tuvo la rara oportunidad de jugar con sus iguales. Por alguna razón, Flynn se mantenía a distancia. ¿Se preguntaba Fifi por qué no se unía? Pero Flynn tenía otros planes. Dio una patada a un tronco de árbol como para alardear de fuerza. Luego lo probó con Yilga. Tanto ruido fue demasiado para Oli cara larga, por lo que decidió marcharse. Como siempre, Yilga se vio obligada a seguirla. Sin embargo, ahora podía esperar con ilusión que su hermano pequeño fuese lo bastante grande para jugar con él. Flynn era un rufián. Podía permitirse serlo. Su madre era la hembra dominante de la comunidad y siempre le defendería. Las madres subordinadas estaban molestas y decidieron llevarse a sus hijos de allí. Pero, a pesar de sus disputas, los pequeños querían quedarse. Cada madre tenía su propio sistema de llevarse a su retoño beligerante. Ver a un amigo marcharse siempre es triste. Fifi evitó que Flynn siguiera a su pequeño amigo, que se estaba cubriendo de hojas. Fifi ayudó a Flo a llevar a Flynn en otra dirección. Fígan nunca ayudaba a disciplinar a Flynn. Incluso cuando su hermano pequeño molestaba a su tolerante madre, Fígan le ignoraba. A Flynn le habían arrastrado por el polvo. Frenético intentaba limpiarse con algunas hojas. La familia se relajaba sin saber que había problemas en el aire. Alguien tenía problemas graves. Flo y su familia estaban preocupados. Algo se estaba moviendo en la maleza. Era el calvo MacGregor. Con las piernas inútiles, intentando llegar hasta sus amigos. Su piel había perdido el pelo, pero, aparte de eso, no parecía estar herido. La polio había llegado al bosque desde fuera, traída por los hombres. No podían entender lo que le había pasado. No podían entender lo que le había pasado. Afectado mortalmente, el apacible calvo MacGregor no pudo sobrevivir. Fifi descubrió que él no era la única víctima. Un macho joven había sufrido la parálisis de un brazo y tenía las piernas débiles. Willy, 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 Willy y Willy Saksak tenía un tobillo paralizado. La enfermedad se había extendido por el bosque, afectando a un cuarto de la comunidad y matando al pequeño de Oli Cara Larga. Llevó el pequeño cadáver con ella durante tres días Como si esperara que, de algún modo, pudiera revivir Yilka no tendría un compañero de juegos después de todo Y para empeorar las cosas, tenía una muñeca semiparalizada Y nunca podría volver a hacer piruetas Arriba, en un árbol, apareció Fabel La familia de Flo no iba a salir ilesa Por fortuna, Fabel era fuerte y podía caminar erguido Lo cual hizo durante el resto de su vida Flynn era demasiado joven para entender la tragedia Ahora que estaba tuyido, Fabel volvió para estar cerca de su madre y del resto de la familia Volvió a ser como un jovencito otra vez, jugando a menudo con Flynn La tragedia La familia había unido a los miembros de la familia de nuevo Y pareció fortalecer los lazos familiares No obstante, esto no significó que Figan dejara de competir La vieja Flo intentaba prestar atención a sus hijos por igual Pero ellos esperaban mucho de su madre Flynn era el más mimado Siempre demandaba la atención inmediata de su tolerante madre Fifi tenía problemas Ya era adolescente Y pareció cogerle de improviso que un macho, de pronto, se interesase por ella Sus hermanos no vieron nada por lo que preocuparse Flo y Flynn intentaron ayudar a Fifi Pero al principio no tuvieron éxito Por fin, distrajeron al macho Y dieron a Fifi la oportunidad de escapar de allí La familia estaba cambiando Fifi pronto descubriría que le gustaban los machos después de todo Faben y Figan se habían hecho amigos Pero Flynn aún se portaba como un pequeñín Aún con cinco años trataba de mamar La leche de Flo se estaba retirando Esto frustraba a Flynn Que parecía convencido de que ella se la negaba a propósito Figan y Faben ignoraban a su hermano pequeño Quien expresaba su frustración Pegando a su madre y a su hermana También amenazaba a cualquier otro que se acercara Los otros no se atrevían a tomar represalias Flynn era el hijo pequeño de la familia dominante Se había convertido en un mocoso mimado Todos los otros chimpancés se apartaron Figan observaba mientras Flynn se acercaba a Fifi Y le pegaba con la parte dura del palo Con Flo cerca de allí Fifi no se atrevía a devolverle el golpe Y tuvo un ataque de frustración Flo casi nunca había disciplinado a Flynn Su hija observó el resultado Flo se hacía demasiado vieja Para manejar a un hijo tan temperamental Lo único que podía hacer era marcharse Al no poder mamar Flynn se chupó el pulgar Al pasar el tiempo Fifi y Flynn vieron por qué el carácter de Flo Había cambiado Se había quedado preñada Y ahora había dado a luz Flynn ya no era el pequeño de la familia color y ver Pero estable Y ahoraetes Flynn se acercó a su madre, pero no para ver al pequeño. Todavía quería mamar. Lo único que Flo pudo hacer fue alejarse. Flynn la siguió y pronto se le unió el resto de la familia. Las relaciones en la familia de Flo apenas cambiaron durante las semanas siguientes. Pero un día hubo un cambio. Flynn de pronto parecía feliz de nuevo. Fifi observaba la alegría de Flynn. ¿Era porque el nuevo pequeñín había muerto? ¡Suscríbete al canal! 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 Flo aceptó a su hijo de cinco años como el bebé de la familia una vez más. Flynn estaba en el séptimo cielo. ¡Gracias! Dos años y medio pasaron en paz. El bosque ofrecía mucho alimento y los arroyos proporcionaban agua potable limpia. Fifi oyó llorar a Flynn. Tenía más de ocho años y aún era muy pequeña. Sin embargo, su llanto ahora estaba bien fundado. Flo había muerto. Flynn estaba muy inquieto mientras inspeccionaba el cuerpo de su madre. Le ahuyentó las moscas. Le ahuyentó las moscas. Por fin, Flynn se tumbó cerca de su madre. Flo tenía más de cincuenta y tres años y su corazón se había parado. Otros llegaron poco a poco como para compartir el dolor de Flynn. Flynn se subió a un árbol en el que se preparó un lecho justo sobre el arroyo. Pronto se reunió toda la familia. Los amigos comenzaron a marcharse, pero Flynn no se movía de su lecho. Fifi y sus hermanos mayores se fueron, él se negó a seguirlos. Flynn se quedó cerca del cadáver de su madre durante tres semanas. Murió de dolor. ¿Sueña despierta, Fifi, con esos años desaparecidos hace tanto tiempo? No. 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 Es probable que Fanny sea como su madre y su abuela Flo, tolerante y amable. El hijo mayor de Fifi, Freud, venera a los grandes machos igual que Figan había hecho. Su ídolo es su tío Figan. Frodo, su otro hijo de cinco años, podría ser como Flynn. No solo se parece a él, sino que, en muchos aspectos, también se comporta del mismo modo. Los mandriles siguen compartiendo el bosque. Ponen nerviosa a Fanny, pero su hermano Frodo disfruta tirándoles piedras. A Frodo le encanta atormentar a los mandriles. La pequeña Fanny le incita a hacerlo. Luego se esconde, por si acaso estalla una pelea. Pero es solo un juego. A Frodo le gustan los mandriles. Son sus amigos. El mundo de Fifi se ha vuelto sereno. Los moradores del bosque están satisfechos. Esto podría ser el paraíso. Entonces, cosas extrañas comienzan a pasar en el bosque. Una niebla rara flota a través del dosel de hojas. Hay sonidos extraños, jamás oídos antes. Los moradores del bosque no lo saben. Pero la era de las llamas se está acercando. En Tanzania, los chimpancés y su hábitat están protegidos por la ley. En otros países de África, los chimpancés se los asesina, se los atrapa o mueren de hambre mientras se destruyen los bosques. Darán, los chimpancés antes. Arranca, los chimpancés y su hábitat están peñ vocabulary natural. Las llamas que lo updates están partidos por la ley. Pero hay un plan de la ley. En Zelenska, los chimpancés se los asesina, hasta ordenarse. La ley de la ley informe que se llama bíblico. Arranca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!